¿Qué tal amigos? Yo soy Norma Guevara, los saludo nuevamente y estas son las notas nacionales transmitidas desde la redacción del periódico Latino News. Es Grúas Azteca quien está patrocinando este corte informativo. Si usted ya ha sufrido la terrible experiencia de quedarse varado en la carretera, sabe lo importante que es contar con ayuda lo antes posible. Grúas Azteca es tu ángel del camino. Ellos están siempre listos para auxiliarte no solo si te quedaste en la carretera, sino también si tu auto fue llevado al corralón. Joe Biden insinúa a la vicepresidencia a Michelle Obama si es que llega a la Casa Blanca en el 2020. Esta no es la primera vez que el político demócrata elogia a la esposa del expresidente. Que México está pagando por el muro fronterizo, esto lo afirmó el presidente Donald Trump ante miles de sus simpatizantes en un mítin que tuvo lugar en Nueva Jersey. Le niegan la visa en dos ocasiones a un actor guatemalteco para asistir al estreno en Estados Unidos de una película multipremiada en 70 festivales de cine alrededor del mundo. Se trata de la película José, aclamada internacionalmente. Se espera que con la intervención de las autoridades culturales de ambos países puedan otorgarle al actor Enrique Salánic la visa que requiere para poder asistir al estreno. Y bien amigos, yo no me voy a despedir de ustedes porque usted ya sabe que a lo largo del día aquí en Latino News tendremos mucha más información.